Y yo más a ti, los pasivos en caos, la aventura de mi amor. Llegaste a mi vida y después te vi para ti. Sin decir adiós, yo te vi para ti. Quiero tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas bien, solamente conmigo. ¿Cómo dice? Hoy recobarás de ti. ¿De mí? Hoy recobarás de ti. Quiero abandonar en tus labios las de mi alma y descubrir la multitud de la mañana. Hoy recobarás de ti. 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 Y luego reservas de ti. Para llenar de ti. Llegar de ti. Quiero tus manos abiertas buscar mi camino. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde lo vas a seguir? ¿Dónde lo vas a seguir? Quiero, amor, de los traños De la sanidad del mar Y descubrir el amor de juntos De la sanidad del mar ¿Dónde lo vas a seguir? 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 ¡Gracias! 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 ¡Horera! ¡Horera! ¡Buenas noches! Qué alegría, qué placer estar aquí en este maravilloso Congreso de Papiner Mi buen amigo, ya otro amigo como es mi querido Pastor y después mi querido Manolo, muy conocido por vosotros. Y hacen todo lo posible porque esta noche esté con vosotros. Yo he parado mi espectáculo, he parado mi gira y he dicho, Joppa, tú tienes que estar en esta noche en la primera, en esta barriera estará. Conocí a Pastor y a Manuel hace muchos años. Bueno, muy algunos cuantos años. Y la verdad que lo primero que se me dio el nombre es lo de Capinero. Y un día Manolo en un concurso de belleza que ellos patrocina con Mujer Linda de España, yo acto en esa gala y Manolo le dijo, te voy a regalar esto para que lo pruebes. A mí se me estaba cayendo, pero señores, mira que maravilla. Gracias a los productos de Capinero. Bueno, hoy tengo un espectáculo totalmente diferente de la gente que está acostumbrada a verme, en los escenarios en los que hablo, que normalmente suele estar. He hecho de ver a mis 14 músicos en directo productivo de Paso de Monaco, en todos los escenarios. Entonces, hoy tenemos un espectáculo diferente, que se titula nuestra gran noche y es tributo a la música de los 70, 80 y 90. Lo que vamos a cantar, vamos a bailar y lo vamos a pasar genial. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, que sé donde la gente está ahora en los escenarios. Seguro. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Ah! Me he quedado, me he quedado solo. Ya está. Cuando quieras un poquito más de la música queda dentro porque no me he quedado, solamente la música. Así que, muchísimas gracias. Este espectáculo es para vosotros. Gracias. ¡Bravo! Vamos a empezar con la Maese. ¡Bravo! 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 la ruta en un pajarito Recuerda dejarme de ti los honores donde nos quisimos me enreda el amores sin ganas de esfuerzo por el sin olvido que llegue la noche que no lo encuentro que te necesito abra esas manos arriba Recuerda olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro cansarme pisar y contar con las otras reina procuro recorrer llegar a la noche casi sin vida en nuestra casa tan solitaria no se lo morir lo quería por que supieras por que vivieras conmigo lo quería por que supieras por que vivieras así en tu cuerpo perdido el amor lo quería por que supieras por que supieras Perdido Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Abrazas Que tú me pones Están entre mis brazos Tus ojos me grabaron Viviendo mis caricias Tu cuerpo me lo hago No me iba a llegar Contigo el fruto prohibido Dejando el estilo Colgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue hermoso Durante un minuto Mi mente yo grababa tu ausencia No lo golpeé a ser mal ¿Cómo dice? No lo golpeé a ser mal Que siempre serás tú Lo siento mucho ¿Cómo dice? No me ha inventado yo Siempre hace iluminarte a los ojos Y conmigo de manos Yo me he dejado llevar Por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser mal Lo siento mucho No ta get allí No ta agenda Y conmigo de manos Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!